hola ciclistas empedernidos del mundo yo soy jose aguas vivas y en esta nueva entrega vengo a responder algunas preguntas que han hecho algunos ciclistas sobre un problema con su piñón masa ochichaja algunos ciclistas han preguntado sobre el movimiento oscilador que hace su piñón casete o chicharra porque mi piñón oscila porque se mueve mi chicharra porque se mueve mi casete esta y otras preguntas serán respondidas en este vídeo ese es el problema que muchos ciclistas han preguntado en las redes como podemos ver el movimiento oscilador que hace el piñón es un movimiento que indica que algo debe andar mal pero en realidad no es así aquí tenemos una bicicleta de gama alta y veremos que el movimiento oscilador es casi nulo o nulo debido a que cualquier movimiento oscilador podría provocar salto en los cambios con frecuencia esos movimientos osciladores son producidos por el carreter o el rear hub los carreteles de gama baja no están fabricados con alta precisión por lo que estos movimientos osciladores siempre serán vistos en las bicicletas de 8 cambios para abajo en cambio los carreteles que llevan masa como en el caso de los de gama alta no vamos a ver nunca estos movimientos a continuación vamos a ver los diferentes tipos de carreteles y los diferentes tipos de chicharra y masa este es un piñón tipo chicharra el cual trae una masa integrada por lo cual los ciclistas decimos no tiene masa esa masa trae una rostra que va enroscada en esta parte del carretero este carretero que tengo en las manos en este momento es un carretero de una gama un poco más alta por lo cual su oscilación será menor pero siempre habrá oscilación se enrosca en el mismo sentido en que se puede alejar ahora vamos a ver el otro sistema que es el carretero que trae la masa integrada esta masa puede ser removible cuando se daña a esta masa en comparación con la otra la chicharra está en el piñón mientras que en el otro carretero en este que tengo en la mano que es un poco más profesional la masa es la chicharra y el piñón se introduce en la masa en una sola posición frecuenta venir de 8, 9, 10 cambios, 11 y quizás llega a 12 no sabemos a dónde va a llegar algún día este sistema es más profesional este sistema no oscila está hecho con mayor precisión las oscilaciones en un sistema de 8, 7, 6 cambios no representan ningún problema pero en un sistema profesional sí representan un gran problema por el salto en los cambios no olvides ver nuestro video anterior y tampoco olvides darle like gracias hasta la próxima hasta la próxima